Estamos aquí con el carro listo Vamos para Roto Urúa, ahí esta la bici de Downhill Ya después la muestro con detalle De Cross Country que también compre Y todo listo para arrancar Comemos Roto Urúa Aquí está mi roto Urúa Aquí está mi roto Urúa Aquí está Muy cool, Longstern Y todos esos kits The Grumpy Mall The Grumpy Mall That's like a pup Se nos avisa la pula No hay todos los que nos están Aquí está El área de la pula ¿Qué es eso? 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 Estamos aquí en un lugar que se llama Blue Lake, acá fuimos esta noche, la riqueza en el carro, los coches en los contes ahorita, vamos a estar alrededor de Blue Lake, y ahora vamos a ir con una monta de los contes, una tarde da un poquito, ahorita les muestro, chao. Este es el lugar donde no vienen a acampar, no es para poner espacio, para poner una carpa, o hay como unas cañitas chiquitas que uno alquila ahí también, o para cancitas, es como un comodo social con BBQ, y una cocina. Bueno, estamos aquí ya, para ir a hacer Two-Country, esta es la vici nueva de Two-Country, y la ángel está ahí, así que nos iremos a montar a las 3 horas, por aquí, por estos bosques que pasan de señores de los anillos, son muy grandes, súper lindos, y, no sé, parece que me va a divertir un poco. Aquí viene Daniel en la Redwood Forest, Rotorua. ¡Yee-haw! Los camiones de Rotorua están buenísimos. Hola, ahora estamos aquí en medio de la montaña, en los camiones. En los camiones de Rotorua, ya hemos, eh... Llevo como 15 kilómetros más o menos, pueden ver que la vista es Supermigla, todos los pines, las montañas allá, muy parecido a las montañas que tenemos por ahí, alrededor de Medecín. Allá tenemos el lago de Rotorua, el pueblo, es increíble todo lo que hay aquí, allá podemos ver los, los termales, o hot pools, que les llaman aquí. Y... Una buena charada. Ahí vamos. Les seguiré mostrando más adelante, chao. Hola, otra vez, eh... Estamos aquí ahora en el lago de Rotorua, después de haber montado en bici, después de haber trotado, los country, ángel, todo esto es super bacano, los bosques, como vieron ahorita en el video. Y ahorita ya estamos aquí, brotando al final de la tarde, en el lago de Rotorua, ahorita vamos a comer algo en un restaurante, y palacio otra vez, y trabajar otra vez. Eh... Ahorita les muestro algo más antes de ir. ... ... ... ... ... ... ... Estamos mirando aquí la calle en Rotorua, por esta calle, ahora es que muy bacana, acabo de comer allí, en un restaurante italiano, ya estamos aquí, viendo... ... ... ... ... ... ... ... Se acabó el paseo, ya estamos volviendo a la ciudad, que cagaba porque era más un día y medio, pero bueno, primer pasito para quienes quieran, no será el último, después les mostraré más, espero que les haya gustado y nos vemos después, chao. Chau.